Hola muy buenas, aquí vamos a continuar con XCOM 2 y justo donde lo había dejado antes, estábamos aquí a punto de asaltar la base por cierto, hablando de bases, el fail del capítulo anterior tiene relación con el Kill Wars porque una vez que el clan estuvo a punto de ganar la sala de los héroes y nos dejamos en la base al héroe, que era el que reclamaba del altar y esto ha sido lo mismo pero con el VIP el caso es que iba a continuar aquí y estoy viendo que me va a saltar ya lo del frasco con lo cual me imagino que saltará aquí ahora una cinemática tarde o temprano, ahí está Sigo sin creer que esto sea verdad Espero que estas horripilantes imágenes sean lo peor que encontremos hoy Nos están masacrando doctor, ¿qué puede haber peor? Estamos a punto de averiguarlo He conectado la cámara de sombras al ordenador de la nave Desde nuestro regreso no ha parado de analizar el material que recuperamos y de catalogar secuencias Secuencias genéticas, combinaciones casi infinitas Pero todas contienen marcadores genéticos similares Marcadores humanos Debe de haber miles de ellos Decenas de miles Y el procedimiento dista mucho de haber terminado Por eso necesitamos que el ordenador de la nave averigüe de dónde proceden Para ello debe cruzarlos con los datos que hemos logrado piratear de la red de Advent Es Un expediente de admisión A una de las clínicas genéticas ¿Avatar? ¿Qué contiene exactamente ese frasco? Ni en mis peores pesadillas habría imaginado Doctor Hemos encontrado a los civiles desaparecidos Eso Es imposible Las clínicas genéticas Millones de personas en busca de ayuda Examinadas y seleccionadas Los candidatos a otros Eran enviados a ese horrible lugar para ser procesados y convertidos en el material que poseemos ¿Pero ¿Por qué hacer eso? Ahora mismo ni siquiera vislumbro una explicación No hay ninguna investigación capaz de garantizar Es un genocidio, doctor Y estas personas van directas hacia él Puede que no sepamos lo que están haciendo con esta cosa Pero creo que puedo averiguar su destino Lo tengo Es un complejo de producción de alta seguridad Con defensas estándar Entonces sugiero que les hagamos una visita, comandante De acuerdo La información que consigamos Podría ser fundamental Para frustrar Los planes alienígenas Vaya chungo, ¿no? Que es Nuevo objetivo añadido Que Se dedican ahí a En las clínicas a captar gente Para luego sacarles al ADN Y realmente los matan Vale Esto significa que tengo que seguir aquí investigando Efectivamente He actualizado los últimos objetivos operativos, comandante Y cuando tenga eso investigado Pues me imagino que habrá un asalto Así que lo voy a parar aquí Vale, al entrar aquí en el escaneo Me ha salido Donde está la misión esta relacionada Con lo que acabamos de hacer Pero me dice que está bloqueada Porque tengo que contactar primero Con la resistencia del este de los Estados Unidos Y ya puedo establecer contacto con este de Estados Unidos Además me he dado cuenta Que falta un día Para terminar Que la investigación está De la cabeza del Códice Entonces me debería saltar ahora mismo Una cinemática Ahí está Comandante Estamos haciendo progresos a la hora de recomponer esta cosa Pero no ha sido agradable Nuestros soldados deshabilitaron esta unidad en el campo de batalla Lo que oímos es consecuencia de los impulsos eléctricos Se lo aseguro Es incapaz de sentir dolor alguno Voy a confiar en lo que dice, doctor Le estoy enviando una nueva secuencia Estos son coordenadas Coordenadas de regreso Tenemos un punto de origen Bueno, parte de uno Hay algo más Algo por debajo Un momento La unidad trata de impedir futuros accesos No está haciendo solo eso Estoy perdiendo los datos Que ya desciframos Ya casi está Solo un ajuste más Olvide los datos Está accediendo a la cuenta de energía Anula la seguridad Y aumenta los niveles Madre mía Volte diría que lo hubiera matado Ya está Imagino que es algún protocolo de seguridad El códice debe de haber sobrecargado a Drede la interfaz Para impedir nuevos robos de información Sigo pensando que iba un paso por delante Es una cantidad de datos enorme Sí Calculo que tardaremos algún tiempo en descifrarlos Será mejor empezar No creo que tengamos otra oportunidad de repetir eso Llevaré a cabo los preparativos e investigaciones necesarios Con su visto bueno, claro está, comandante También sugiero que investiguemos esas coordenadas Eso sí puedo reconstruir los datos perdidos en la transferencia Espero que mereciera la pena No sé por qué me da que voy a tener que usar el proyecto craneal en uno vivo Vale Comandante parece que tenemos una gran tarea por delante Sobre el terreno El códice aparece como una forma anómala En un estado constante de fluctuación Presente únicamente en nuestro mundo durante milisegundos cada vez No obstante Parece que no era inmune a los efectos del armamento convencional Ya que se disipó dejando atrás este objeto Así que Ahora tendremos que investigar Vale Este pero necesito más científicos Bueno fijaros a quien me sale para reclutar Un tal soldado melón melón Que es exactamente igual al que tengo No sé por qué antes me salía la imagen Quizás se mueve aquí a los soldados que tengo Vamos a poner Aquí está el auténtico melón El que tengo De siempre Y ahora por aquí está el soldado melón melón Es exactamente igual No sé si es un bug o qué Pero es bastante gracioso Y lo tengo ahí por duplicado Bueno Que Voy a ir asaltando en la base Me pregunto ¿Qué pasaría si llevo dos melones? En el mismo pelotón Voy a probarlo Y voy a desplegarlos en la misión Y lo vamos viendo Bueno pues aquí tenéis Al doble melón Este es el falso Le he puesto una armadura EXO Y este es el verdadero También le he puesto una armadura EXO A Dark Que debuta aquí en la serie Más que nada pues para que sobrevivan Él porque va en primera línea de combate Y este porque es un rookie Y apenas tiene vida Bueno me he encontrado un nuevo enemigo Pero se ha escondido Y lo voy a intentar hacer salir A ver si esto funciona Era una especie de Bicho tipo argonte O algo así Como los del No sabría decirlo Los de Starcraft Que tiene así una cosa en la espalda Muy chulo Ese de ahí Que lleva un báculo O algo así Bueno Todos estos los he puesto en guardia Para disparar No quiero ni imaginarme Lo que puede hacer ese bicho Wow Solo lo mejor Lo hemos reventado Este por cierto Está envenenado Y cuando Vale Cuando les pasa de su turno Se muere Pues me ha salido muy bien la jugada Pero no tengo ni idea De lo que puede hacer este bicho Se ven por ahí pasos Tengo miedo Que venga un sectópodo O algo peor La vamos a mandar aquí Al señor Falso melón En primera línea de combate Total Si se muere Pues que sea uno de estos así Générico Predecible Pre... No Prescindible Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Este... Este está pidiendo Pues... Un tiro en la cabeza Directamente Así que gotre Haz los honores No me falle Vale Perfecto Ya Ya has bajado la mitad de la vida Y encima Le has dejado Un regalo envenenado Vamos a probar ahora Que venga este para acá Me interesaría triturar a este Más que nada porque tiene mucha armadura Las explosiones Etcétera Y bueno Algunos ataques de los granaderos Lo que hacen es Hacer esto Triturar Quitarle un trocito de la armadura Con lo cual pues Así Se le va bajando poco a poco la vida Vale Este Este no sé por qué No puede avanzar tanto Como el otro Vamos a probar desde aquí A ver A dónde llega A ver 56% 43% Vaya 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 birria Y con esto Vale Esto ya es otra cosa Ay que bien Le da a los dos Pues venga Vamos a repartir amor Venga Queme Duro con ellos Caritas sonrientas Están bien para todos Vale Ya se le ha quitado la armadura De todo este Vale Siguiente El verdadero melón Verdadero melón Pues de entrada Lo vamos a mover hasta aquí Tiene una cobertura El verdadero melón Pues no sé Que podemos hacer Con el verdadero melón El falso 56% 50% Vamos a hacer que el falso Ascienda Ah bueno Con el traje este También tiene una explosión adicional Para conseguir Dispararla Madre mía Nada Le voy a tirar una granadita Normal y corriente Que es una de las que hace poco daño Y me voy a resolver la otra Que hace más daño Y así pues que El falso melón Pues que suba De recluta Soldado Bien Ha subido Estaré diciendo El verdadero melón Estafado Me estás estafando Vamos a ver Podría curarlo O sea Protegerle Vamos a ver Que puede hacer este A ver si Llega con la espada Alguno Que yo creo que no No 24% Pues nada A ver si se lo carga Muy mal Dark No sé si Está muy conseguida La cara Pero es que son caras Predefinidas Le he puesto el pelo más corto Que hubiera Voy a cargarme el lancero Porque el porta escudos Lo que hace es Como invocar una especie De escudo Y así pierde un poco El turno Ahí Pero no Es poco daño A ver Porta escudos Que haces Se acerca Y pone el escudo No hace otra cosa Es como Tres puntos adicionales Si matas al porta escudos Pues todos los Los dos enemigos Los pierden Madre mía Dark Te han dado pero bien Tengo Un escasez De comando Es tremenda Están siempre En la enfermería No sé como lo hacen Bueno Vamos a poner aquí Al Falso Santi En plan Puto amo Ay No llegas a matarlo Vale Y Gotre Me lo he saltado Desde aquí No llega ninguno Vale Vamos a hacer Que el verdadero Santi Lo ablande un poquito Ahí está Ablandado Y ahora Llegará El falso Santi Y se lo carga Y se lo carga Sin ningún tipo De miramientos Así A bocajarro Lo están diciendo De verdad No me lo despa A favor Me está robando Todas las muertes Seguro que lo acaba viendo Y me da la razón Vaya Venga Dark Que tú también Tienes que subir Métele ahí Un pecho Un disparo Entre todo el pecho Perfecto Para una mira Telescópica Perfecto Vale Vamos a ir avanzando Aquí A que me Bueno a ver Falso melón Usted va a ser el primero En asomarse Y a ver Que hay por ahí Posición confirmada En un coche Aquí patrulla Y es de suponer Que hay algo Cinemática Un sectoide ¿Y ya? Te dicen Por ahí se entra Ya está No sé Creo que lo voy a poner Aquí en guardia Casi que voy a hacer Un corte Y voy a seguir Cuando haya avanzado Esto un poco Bueno aquí hemos atraído Gente El sectoide Y un montón Y solo tenía Me parece que uno en guardia Bueno no pasa nada Como suenan Los pasos del Zem Vale me pasan turnos Así que no es tan grave Vamos a empezar Con Gotre 72% Y 72% Pues nada Tenemos claro Quien disparamos ¿Verdad Gotre? No Ha fallado Otre Que te sustituyo Dentro de nada Aquí Por Osama Que está últimamente Pisando fuerte Vamos a ver El fake melon A ver que hace 29% 28% Este es el momento Yo creo que disparar El cohete Este tan majo Que tiene A ver si Consigo pillarnos A los dos Perfecto Madre mía El falso melón Pero que agresivo Bueno yo creo que Ahora va siendo hora De que el verdadero melón Se apunte a una muerte O algo ¿No? Voy a ello Porque siempre Se las está robando El verdadero melón 80% 37% Pues está claro El del 80% Ahora Mira El falso melón Estaré diciendo Melón Me está robando Las muertes Vale Ya voy Me imagino Me imagino que este Tendrá Pocas posibilidades De tiro 35% Así que lo que vamos a hacer Es contenerlo Y usted No sé dónde disparar Vamos a probar desde aquí A ver si Es que es un ángulo De tiro muy malo 21% Bueno Podría haber hecho Una doble contención Que así Generamos ataques La verdad No lo había pensado Y Dark ¿Qué narices? Y Dark 29% ¿Por qué no lo he visto Esto antes? Ah, espadazo limpio Venga Dark Lúcete Tienes un 1% De posibilidades De que te haga un contraataque El motor LOL 1% De posibilidades Y se lo hace Qué fuerte Dark No te me mueras No te me mueras Dark No te mueras No te mueras Dark Por Dios No te mueras Ay, 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 ay Bien, bien, bien No sabes de la que te acabas De salvar Dark Y son solo el 1% Es que Las tiradas random En este juego Son tremendas Es que encima Los motones Te hacen un contra de golpe Que es Muy letal Pero mucho Venga, nos la jugamos otra vez Aquí Hay pique personal Ey, ya me sale 84% Nada más Pero con la escopeta Es un 100% Ala Pum Adiós No puedes conmigo No puedes conmigo Bueno, sabéis cuál es la verdadera diferencia entre un falso melón y un melón curador Pues precisamente que el melón curador tiene un grenlin Y lo que se dedica es a curar Lo puedo usar dos veces en el turno O sea que le podría levantar 8 de vida Pero bueno, es por irnos acercando un poquito Y el falso melón Y el falso melón pues Va a avanzar un poquito Bien, me muevo el objetivo Este también Lo vamos a ir moviendo Bueno, voy a hacer un corte Y vamos a ver lo que sale dentro de la base Y vamos a recargar armas y todo eso Ay, mi madre Ay, mi madre El sectoider No me digas más No me digas que en este juego se han pasado Si es un puto metal liar Y cuatro de armadura Madre del amor hermoso Vale Si es como en el XCOM1 Esto tiene disparos de reacción a... Bueno Todos los que quiera y más Vamos a hacer una pequeña prueba A ver que pasa si me pongo aquí Vale, no tiene disparos de reacción gratuitos Eso es importante La segunda cosa importante Separarlos porque esto va a hacer daño de láser Daño de área Y triturarlo Es importante triturarlo No sé si alguno no ha llegado a recargar Bueno Vamos a triturar No puedo cambiar Ah, vale Animación Es que voy a intentar tabular para ir pasando la acción al siguiente Uno de armadura nada más Le he hecho un daño Madre mía Espero que no los estén fabricando en serie Dark desde ahí Pues venga Dispárale tu cosita No sabrá ni que le alcanzó Bueno, tu cosita Tu... Vale Dos de armadura menos El melón El auténtico Podemos intentar piratearlo Vamos a intentar piratearlo A ver que sale Bueno, me imagino que este cacharro debe ser Difícil piratearlo Vamos a ver Desconexión 33% Si falla retroalimentación 33% Que aumenta la punta de defensa Eh... No hace intudugía Al anular pirateo Yo... Me acabo de achantar ¿Qué le vamos a hacer? Y no pierdo la acción Eh... De hecho Voy a utilizar el gremlin Como es un melón curador Pues... Para curar a Dark Por lo que pueda pasar Y la segunda acción Es ponernos a cubierto Por Dios Usted Usted se va a cubrir aquí En un trocito de árbol Porque es que no hay otra cosa Mejor Es que los quiero tener separados Porque como sean como en el Xcomuno Esto puede hacer Mucha pupa Granada Y una granada A ver si Terminamos de Reventarle un poco La armadura Vale Ya no tiene armadura Es lo bueno O sea A partir de ahora Va a chupar daño Como tu hijo vecino Y Gotri ¿Qué hacemos contigo? Gotri Ah no El verdadero melón Ah no Pues ahora disparará A placer 5 de daño Venga Me dijo Me dijo Delsa Que le salió este bicho antes Me parece recordar Que hay un logro De matarlo en un solo turno Vale Tenemos aquí un problema De recarga Así que Disparo rápido 100% de acierto Toma ya Y vamos a recargar Porque si no Va a ser muy duro Bueno A ver la que me cae ahora Ala, ala Cómo se eleva Espero que no me aplaste Campo de relámpagos Solo 7 de daño Bueno No, espérate Que hace más Que hace más Que hace más Tiene doble ataque Triple ataque Cuatro ataques ¿Qué? ¿Mmm? No, pues no No sé lo que está haciendo Pues Yo le Por si acaso Le voy a pegar por detrás 82% Venga Vamos a quitarle aquí Un poco de vida ¿Le ha hecho daño? ¿Hola? ¿Que es que hay que pegarle Por delante? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto me huele muy mal Vamos a ver El verdadero melón 92% Vamos a probar No, tampoco ¿Es que si Es inmune en este estado O algo Si Prueba a tirarle Un granadazo Es que Es que no lo entiendo Y espero que no sea Un ataque de estos letal Que barra Vale Cuatro de daño Está dos O sea Las granadas Si le hacen daño A ver ¿Quién tiene una granada? Eh Aquí Dark Todavía tiene una granada De estas experimentales Con daño de ácido A ver si le hace daño Esto Dark Eres mi última esperanza Bien Bien, bien, bien Espero que no explote Al morir Vale Ha explotado Pero no ha hecho daño Estaba Santi lejos O sea El verdadero melón Vale Pues solo Queda Investigar la forja Así que vamos a acercar El falso melón Faltaría que hubiera Más enemigos No son civiles Son de Advent Hola Sí Y a juzgar por la condición Del sujeto Diría que se fabricó Recientemente Sí No me extraña Que haya tantos O sea Que lo fabrican En serie Espero que no sea Como las armaduras De Iron Man Que se activan Todas a la vez Investiga la sala blanca Así que voy a ponerme En modo guardia Bueno Voy a ir avanzando Poco a poco Y a ver que pasa Bueno Acabo de detectar Más bichos Justamente con el último avanzando Y aquí hay que trobar Conte de estos No tiene patas Tiene como una especie De motor ahí En los pies Y 53, 49 Vamos a Ponernos en guardia Estaban discutiendo Antes la ingeniera Y el otro Si esto Son gente aducida O si es una fábrica De Albert Fallado Bueno Vamos a ver Por fin este que hace Primero se acerca Un disparo normal Y corriente Esperaba algo más Uf Como te han puesto Que me Y este Un soldadito Normal y corriente No Crítico Crítico A Gotre Que estaba lejísimos Ah bueno No estaba tan lejos Ostras Casi me matan a Gotre Y si me matan a Gotre La liamos Pero parda Vale Eh Bueno Gotre Es de los que dicen Quien dijo miedo No Pues El va a disparar Si o si Al soldado avanzado A ver si se lo carga Un tiro Solo 5 daños Espera Quien ha disparado Un venenado Ay que pena No se va a morir Vale Señor melón Ay señor melón Se me olvidó Recargarle el arma Vale Ya la tiene recargada Y Está pidiendo Una curación Gotre Si o si 92% El que tiene delante Vamos a empezar Por el falso melón A ver a quien disparamos 82 60 58 Pues nada Al de 82 Que lo tenemos más delante Crítico Perfecto En el blindaje Otro tiro Y debería morirse 92% Espera No se si este Dark Estaba un poco limitado Porque solo podía llegar a Precisamente a este Pero antes no lo mataba Uy Ascenso conseguido Esto es un spoiler De que le va a abrir En canal Si o si Lo ha abierto el canal Directamente Perfecto Vamos a exponer a este Un poco Que todavía no ha recibido daños Y a ver si Ostras Pero No Que esquivo es el arconte Sabes a lo que me recuerda A los que tenían Medio cuerpo En el uno Y Pero eran de otra De otro tipo A ver 60% Vamos a Probar a disparar Así 5 de daño Hemos abierto un boquete A la pared Intensante Furia de combate Ni idea De lo que puede ser eso Y Casi que prefiero Cargarme al soldado Avanzado Prefiero que disparen Uno que disparen Dos Básicamente Bueno Deja de quejarte A ver esa furia de combate Lo que hace No Han matado Al falso melón Sus hazañas Eran recordadas Bueno Mejor que maten Al falso melón Que al verdadero ¿No? Total Era una estafadora Que si Santi Seguro que lo estás viendo Vale Me pregunto Si esto funcionará Y no habrá Represalias Ni nada Mejor a 69 77 Casi que prefiero A distancia Solo dos de daño Su madre Pero cuánta vida Tiene este arponte No sé cómo me lo he cargado Antes 60% Desde aquí Si lo flanqueo Le haré más daño Desde luego Ojo Que como tenga otro ataque Que me puede morir Yo creo que Debería caer ya Que es que tiene Una habilidad innata Para esquivar balas Este Bueno El verdadero Menor Le ha dicho Al falso Yo te vengaré 68% Jolín Es que Las esquiva todas Ah debe ser por la furia de combate Vale Ese la da un tolpe Es que solo La hace cuatro de daño Y me queda Gotre Gotre Eres nuestra última esperanza Vamos a probar Primero Vamos a hacerlo En plancheto Con la pistola Vale 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 Que si no tenía otro tiro Vale Pues vamos a ir avanzando así Poco a poco A ver que nos encontramos Bueno Ya me estoy acercando aquí La sala blanca Los tengo preparados Así que aquí Tiene pinta de haber gente Porque además me ha salido aquí Como un eco Que veo que había gente dentro Si Tres Menas 1-5 Aquí Avenger El paquete Espada Alcanzar A ver Rola el prototipo Escapa de la porca Y extrae Como sonados Vale 68 66 Y el del escudo Está muy lejos Pero si Nos podemos ir cargando aquí A la gente Pues mejor 68% Tienes prioridad Bien Siguiente Dark Espadazo Si Espadazo Oh Si te daño Me encanta El otro le está diciendo Más Más Matao Aquí Más Claro que si A ver Que me me da mucho miedo Porque tiene muy poca vida 63 69 60 Vamos a cargarnos a este Y lo mandamos a su casa Muéganme Solo lo mejor Solo lo mejor Si Nada más que lo mejor Este Voy a intentar Ay no Ahí No tengo Suficientes puntos Nada Lo pongo aquí Y Le meto un disparo O cajaro A ver si el verdadero melón Se lo carga No sé si Tendrá suficiente daño 3 5 Con un 4 No 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 Tiene que sacar Un 5 o un crítico El verdadero melón Mola más que el falso Hay que reconocerlo Ah y todavía me queda el puto Vamos gotre Vamos a ver Si desde aquí Con la pistolita Vamos a hacer algo No gran cosa Pero por lo menos Vamos a terminar El blindaje aguanta Y a ver si este se dedica a perder el tiempo Poniendo un escudo o algo Le voy a disparar El veneno se salta al escudo Como podéis ver Se mueve Y se va a poner un escudo Ah no A ver si le voy a disparar Yo pensaba que la inteligencia artificial del juego Era muy predecible Pero no Pues Dark Hazme los honores Y reviéntalo en dos Córtalo en canad Eh Ha fallado Menos mal que este no tiene el contragolpe de la muerte Dark No te va muy allá la espadita Hay que apuntar mejor Pues nada Aquí va a venir melón a reivindicarse Si es que si no fuera expuesto Por mi estaréis todos muertos Tengo que matar Tengo que hacerlo todo Si es que si es que Melón sirve para todos Si melón eres bueno Vale Pues Hora de Aquí Hay como una especie de puerta O O algo así Pues nada Abrir tubo de esta Si saber que sale de ahí Chan 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 Ahora sale un duplicado mío del comandante No es posible Es como el de Cuidado Preserven el espécimen a toda costa WTF Si Es el mismo traje pero en blanco Un dedo rojo Y ahora vendrán Medas no 5 Adquisición de paquete confirmada Vayan a la evacuación Vale Pues nada Cargato al hombro Tú que tienes Meno vida Me encanta eso de cargar un paquete invisible Y ¿Por dónde tenemos que escaparnos? ¿Dónde marca la flechita? ¿No? Sí Espérate Hay que escaparse para allá Bueno Pues me voy a ir escapando Irán apareciendo soldaditos Y Os enseño ya el final del capítulo A ver de qué va esto Bueno Pero ya está Logro desbloqueado Un ser humano mejor No lo veis Pero bueno Debe ser algo relacionado Con la misión principal Vale 17 aliens muertos Madre mía Aquí Vienen todos con heridas Bueno Luego los asciendo El melón fake Siempre se ha recordado Dentro del traje Que hemos recuperado Hemos hallado Lo que podría ser El prototipo De las fuerzas Aparentemente Ilimitadas De Adven Aunque me centre Exclusivamente En esta investigación Necesitaré mucho tiempo Y recursos Para analizar Por completo Este espécimen Vale Conclusión Lo que tenemos que hacer Es investigar El espécimen ese Y hacerlo En la cámara oscura Esa Comandante Sus hallazgos En la forja Son realmente Desconcertantes Si los alienígenas Están creando O desarrollando Fuerzas de Adven De forma masiva Debemos intensificar Nuestros esfuerzos Para derrotarlos Sobre el terreno Dejaré que trate Este tema Con su equipo Me lo han reducido La batalla en dos Genial Nuevo objetivo añadido Vale Atención Datos acosos Estoy pendiente De todas nuestras operaciones Comandante Solamente Me queda una cosa Para acabar Que tengo la curiosidad Urgente Por saber Si se puede reclutar Aquí A un nuevo melón Y parece ser que no No puedo crear Un melón tercero Bueno Pues eso es todo Espero que os hayáis divertido Con el doble doble melón Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!